El canto brinda el apoyo Y eso para mis halagos Siempre lo encuentro en un lado Que tiene espíritu de hoy Y esa leña por lo tanto Entiviará las poesías Pienso pues de Juan García Y de Corupino Santo Tan leales a este canto Y hasta queda un corjeo Y en mi rezo un deseo Hay un humo sin precisa Que simboliza sonrisa de su canto Y en mi rezo de Juan García Entre poesía y coraje Seguro que están marchando Y al pavo representando Por diferentes parajes Algunos siguieron viaje Pero otros aquí están Con cariño, corazón Aposando la cultura Y en hacer la levadura Y en hacer la levadura Pa' que se bajen en paz Y en hacer la levadura 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 y empapado de mi ritmo algo decirle quisiera hoy uniendo las banderas de diferentes jornadas y en cuestiones de pasada no reconozco fronteras y eso me parece bien, lo digo con sinceridad en cuestiones de edad no la respeto tan bien eres humano, va y ven ante de esta multitud sabes tengo mi inquietud de vuelta a estar en este suelo no creas José Murrelo, aquel gran cuerpo claro que no soy aquel, he encantado los belgaños me han castigado los años porque el tiempo siempre es cruel me conservo el cartel para poner mi presencia y lo digo en evidencia, en mis versos con niveles no voy a cerrar las redes sino poner resistencia alguien me había contado y esa historia no la borro que lo llamaban el zorro con el verso improvisado y ahora cuenta pegado en un pueblo de campaña capaz de cualquier hazaña en estos líricos duelos tal vez que pierda el pelo pero no pierde la magia yo no he realizado hazañas que vivo en estas jornadas pero si gané en falladas jamás lo hice en colpaña que me diga si me extraña distinguido compañero porque yo ando en el sendero en donde el tiempo ya acampa y jamás canto con trampa ni nunca he sido mañero y en la fiesta del carnero recibimos visitantes no lo he hecho por delante distinguidos compañeros pero algo aclarar le quiero son hombres en negros diversos sin el rumbo de un esfuerzo al público que ha llegado los paramos con asados y a los colegas con verso traiga el asado no más que con verso no me para es una verdad muy clara al que vengan son de paz yo no doy un paso atrás pues soy un gaucho sencillo y a pesar de que usted es potrillo es decirme me complaco ven a mal churrasco que tengo pronto el cuchillo y era así José el curbelo lo apuro por todos lados pero salvo enojado que no se le mueve un pereneto que es vaciado en estos vuelos y en esto el público miró mejor dicho conservó aunque parezca mentira ni una gota tranquila que aquel que suba soy yo pero la transpiración en su juventud evidente puede ser sangre la verde que golpea en su corazón como un rino de emoción por eso es que yo lo he invitado para brindarle un alado estando en este lugar porque es muy lindo cantar aquí en su propio pago y claro el lindo cantar en el pago adoptivo ese que me dio motivos pa' salir a caminar y no lo voy a negar si hay un refrán superior o digno a lo mejor y en eso estoy convencido a ver que canta en su oído piense de cantar mejor los regos que hemos cumplido veo jugando a unos niños con infinito cariño al público agradecido los veo que se han movido me gusta verlos por ver porque es fácil entender lo digo en forma muy franca mirar lo que a mi se taca prontito se te aprende